¿Cómo es? Y está bajando, está bajando La verdad que está bajo Pero bueno, hay agua en la rampa todavía recién Pablito, de día hoy, de día Para que no digan que llegamos tarde ¿Ven que no es una carrera? Venimos marcando, no más bien día No, así, una vez capaz que nos encontramos con Diego, con Pablo Hay como afirmaciones porque los veo tan confiados Correntada en contra y viento en contra Solo se puede llegar de día En el Tres Bocas Bueno, Gustavo, te perdiste esto Son las nuevas vueltas, Dani Entramos arriba, Juan Y volvés temprano Entrenamiento no No esperamos nadie hoy Y ahora La máquina sale de vuelta Zafa, zafa para salir Y no me da ni pelota, boludo Dale, Jorge, vamos a comer Va a empezar a... Va a cambiar Como crónica Sí Siempre con la verdad Bueno, lo quise acompañar a Juancito con la chaqueta Pero parece que vamos llevando, eh Igual le vamos a poner huevo Sí Nos está matando, loco Bueno, así nos estamos entrenando hoy Hoy lo vamos a pasar Aparte me mató